El amigo de George Peppa y sus amigos están en la zona de juegos Peppa, Susy y Dani están en el círculo giratorio ¿Están listos? ¡Listos! Entonces, ¡aquí vamos! ¡Sí! ¡Más rápido! George es muy pequeño para el círculo giratorio y juega en el columpio Aquí está Rebeca Liebre con su hermano pequeño, Richard Liebre ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puede subir, Rebeca ¡Vamos a girar muy, muy rápido! Richard Liebre también quiere subir Pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido Richard puede jugar con George Richard, ¿quieres jugar con George? ¡No! George tiene un dinosaurio como el tuyo Ven, vamos a ver Richard Liebre tiene la misma edad que George Richard quiere ver el dinosaurio de George ¡Dinosaurio! George, ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! Richard, ¿George puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios George, será mucho más divertido si compartes George, lo que hiciste fue muy amable ¡Dinosaurio! A George no le gusta compartir Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio A Richard tampoco le gusta compartir ¿Y ahora por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! Les podemos ayudar a hacer castillos de arena. ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¿Vieron? Jugar juntos es divertido. ¡Ay, no! Este juego no resultó muy bueno. Fue culpa de tu hermano. Él fue el que derribó el castillo de George. Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero. Un momento. Niñas grandes, se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. Es cierto. Ya somos grandes. Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Mmm, tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Sube y baja! Es un poco difícil jugar al sube y baja tú solo. Richard quiere jugar al sube y baja. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Miren! George y Richard están jugando juntos. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! A George le agrada a Richard. A Richard le agrada a George. A George y Richard les agrada jugar juntos. ¡Sube y baja! ¡Cumpleaños de Edmund! El señor Zebra, el cartero, está entregando una carta en la casa de Peppa. ¡Oh, miren! Alguien tiene invitación a una fiesta. ¡Debe ser para mí! Dice para George Cerdito, de Edmund Elefante. Te invito a mi fiesta. ¡Lee bien! Debe decir George y Peppa. No, solo George. De todos modos, no quería ir a una aburrida fiesta de bebés. ¿Hola? ¡Oh, te llaman a ti, Peppa! ¡Es Emilia Elefanta! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres venir a la fiesta de Edmund como mi invitada? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! Mi mami quiere que le ayudemos con los pequeños. ¿Ayuda? ¡Sí! ¡Te puedo ayudar! ¡Danny y Susie también ayudarán! ¡Ah, excelente! Todos ya llegaron para la fiesta de Edmund Elefante. ¡Oh, aquí están mis ayudantes! ¡Hola, señor Elefanta! ¡Es hora de que comience la fiesta! ¿Quién quiere jugar a las estatuas musicales? ¡Yo! Yo les voy a explicar. Bailen cuando la música toque. Y cuando se detenga, quédense como estatuas. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Cabeza, hombros, rodillas! ¡Ya tienen que bailar ahora! ¡Tú estás parpadeando! ¡Ya perdiste! ¡Ojos, orejas, boca! ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Richard y Edmund están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro, de plástico, de verdad! ¡Mami! ¡Se acabaron las estatuas musicales! ¡Qué bien! ¡Ahora van a jugar a pasar este paquete! ¡Sí! ¡Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete! ¡Y cuando esta pare, tienen que quitarle el papel! ¡En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡George! ¡Ya pasa el paquete! ¡Edmund ganó una medalla! ¡Date prisa, Richard! ¡Solo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George también tiene medalla! ¡Pasa en el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Asa! ¡Es un oso gigante! ¡Edmund ganó! Ya se terminó el juego de pasar el paquete. ¡Oh, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Los ayudantes se sentaron en todas las sillas! ¡Esta es la fiesta de Edmund! ¿Recuerdan? ¡Los ayudantes comerán después de los pequeños! ¡Claro que sí! ¡Somos los ayudantes! ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Yo también! ¡Genatino! ¡Genatino, por favor! ¡Más, por favor! ¡Feliz cumpleaños, Edmund! ¡Feliz cumpleaños, Edmund! ¡La fiesta se acabó! ¡Gracias a los ayudantes! ¡Porque hoy han trabajado mucho! ¡Claro! ¡No es tan fácil cuidar a los pequeños! ¡Oh! ¡Yo ya quiero descansar! ¡Yo necesito vacaciones! Es un hermoso día Peppa, George y Rebeca Coneja están jugando al cerdito en medio ¡Atrápala, Peppa! ¡Atrápala, Rebeca! George es el cerdito en medio ¡Oh! George quiere atrapar la sombra de la pelota ¡Ay, George! ¡Esa no es la pelota! ¡Esa es solo la sombra! ¡Mira! Cuando la pelota se mueve, su sombra se mueve también ¡Tú también tienes sombra, George! George quiere alejarse de su sombra No puedes alejarte de tu sombra ¡Tienes que correr de tu sombra! Peppa trata de correr lejos de su sombra ¡Ay! ¡Sigue ahí! ¡Hola a todos! ¡Hola, Susy! ¡Tratamos de correr de nuestra sombra! ¡Imposible! ¡Nadie puede correr de su sombra! ¡Oh! ¡Tienes que usar un monopatín! ¡Wii! Susy trata de escapar en monopatín de su sombra ¿Lo ven? ¡Pero tu sombra sigue ahí! ¡Oh! ¡Hola a todos! Él es el señor elefante con Emilia y Edmond ¡Hola! ¡Tratamos de alejarnos de nuestra sombra! No pueden alejarse de su sombra ¡Lo sé! ¡No somos lo bastante rápidas! No, Susy No tiene que ver con lo rápido que corras ¿Lo ves? Mi sombra sigue debajo de mí ¡Corra más rápido! Aunque corra más rápido ¡Mi sombra sigue conmigo! Papi, tu sombra es muy grande Te hace ir muy lento No es eso, Emilia Tu sombra siempre está contigo ¿Por qué? Cuando algo se pone en el camino del sol Hace una sombra así Tengo la sombra más grande Porque soy más grande Y George y yo tenemos una sombra más pequeña Porque somos los más pequeños ¡Qué listo, Edmond! Porque soy un sabiendo ¿De quién es esa sombra? Es la sombra más grande que hay Debe ser de un gigante No es un gigante, Susy A esa sombra la hace una nube ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Eh... Es una gran nube Se llama Estratocúmulo Sí, así es Edmond Elefante es un sabiondo ¡Miren! Nuestra sombra se hace más larga ¡Guau! Eso es porque el sol está vagando cada vez más Casi es de noche Mi sombra se ha ido Así es, Emilia Cuando se pone el sol Las sombras se van Peppa, George, a dormir Muy bien, papá Adiós a todos Adiós Es hora de dormir Estoy un poco triste de que se haya ido mi sombra No estés triste, Peppa La luz eléctrica también hace sombras Y podemos hacer títeres de sombra Mamá Cerdita usa sus manos para hacer títeres de sombra ¡Es un pájaro! Escucha como canta Pío, Pío, soy un pajarito Mi turno Peppa hizo una araña Me llamó Señor Patos Flacas ¡Uy, qué miedo! George hace un títeres de sombra ¿Qué es eso, George? ¡Dinosaurio! George hizo un dinosaurio ¡Eso da mucho miedo! Muy bien, George Es hora de apagar las luces Buenas noches, Peppa Buenas noches, George Buenas noches, sombras Buenas noches, sombras El nuevo castillo Peppa y George están en el jardín de los abuelos Van a jugar en la casa del árbol A Peppa y a George les fascina la casa del árbol Aquí vienen los amigos de Peppa Zoe, Susie, Rebeca y Richard Me gusta tu casa en el árbol, Peppa ¿Podemos entrar? ¡Sí! Ahora podemos tomar el té Aquí están Pedro y Dani Hola, Peppa ¿Podemos entrar? Lo siento, Dani Solo los niños pueden entrar a la casa Los niños son muy escandalosos Los niños siempre arruinan la hora del té Pero George y Richard son niños ¡Ah, sí! Lo siento, George Esta casa solo es para niñas ¿Qué sucede? Los niños no nos dejan entrar a la casa del árbol Eso no es justo ¡Oh, yo creo que puedo ayudar! Vengan acá Ahora podemos tener una hora tranquila de té ¿Qué es ese ruido? ¡Listo! Ya niños tienen su propio castillo Que tiene su propio puente de balizos ¡Un castillo! Gracias, Abuelo Cerdito ¿Podemos entrar? No Este es un castillo para niños Solo para niños Pero adoro los castillos Pero no son tan buenos como las casas en el árbol Vámonos, niñas Soy el rey del castillo Todo castillo necesita una bandera ¡Guau! Tienen una bandera No necesitamos ninguna bandera Aquí llega Abuelo Cerdita Hola, niñas ¿Quieren algo? ¡Una bandera, por favor! Y debe estar mejor que la bandera de los niños Veré qué puedo hacer Soy el rey del castillo ¡Oh, oh! Todo castillo necesita un teléfono Tengan esto Mantengan el hilo bien estirado Y podrán hablar con los niños No queremos hablar con los niños No queremos hablar con las niñas La Abuela Cerdita encuentra una bandera Para la casa de las niñas Este vestido podría ser una bandera Gracias, Abuela No es tan buena como la bandera de los niños Me gustaría estar en el castillo Solo las princesas viven en los castillos Si fuera una princesa de cuento Viviría en una casa en el árbol Nos dejan ir a su castilla Por favor Solamente si dicen que el castillo es mejor ¡Claro que es el mejor! Me queda en mi casa del árbol Me fascina el castillo ¡Ay, no! Está lloviendo y el castillo no tiene techo Vamos a la casa del árbol No, nunca dejaré mi castillo Dejó de llover George encuentra un charco de lodo ¡Se ve divertido! ¡Me voy a quedar en mi castillo! ¡Me voy a quedar en mi casa del árbol! ¡Yo voy a cuidar tu castillo, Dani! ¡Yo voy a cuidar tu casa del árbol, Peppa! A Peppa y a Dani les fascina saltar en los charcos de lodo A todos les gusta saltar en los charcos de lodo Sin importar si son niños o niñas Un nuevo conejito Peppa y George juegan con Sucio Oveja y Pedro Pony Aquí están Rebeca y Richard Conejo ¡Hola, Rebeca! Tengo un secreto ¿Qué es? Dime Mi mamá tiene un bulto en su barriga ¡Oh! ¿Comió demasiado? No, tiene un bebé conejo adentro Mamá Coneja, ¿de verdad tiene un bebé conejo en su barriga? Sí ¿Te gustaría escucharlo? Sí, por favor ¿Puedes escuchar cómo late su corazón? Sí, sí lo escucho Hace boom, boom, boom ¡Ay! ¡El bebé se movió! Sí, a veces los bebés dan pataditas ¿Cómo lo llamará? No lo sé ¿Ustedes podrían pensar en un hombre? ¡Claro que sí! Hola, mamá Coneja ¿Quieres una taza de café? No puedo tomar café Pero tengo mucha hambre ¿Una zanahoria? Estoy cansada de zanahoria ¿Tienen alguna papa? Sí, sí tenemos ¿Quizá una papa con jalea? Y queso Y mermelada de fresa ¡Oh! ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¿Qué mezcla tan extraña de comida? Tenemos que pensar un nombre para el bebí Sí Si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja ¿O qué les parece Ruth Coneja? Roxana Coneja Sharon Coneja No creo que sea posible, Pedro Sharon Coneja no suena muy bien Me gusta Rosy Rosy Coneja ¡Es perfecto! ¿Pero y si fuera un niño? ¡Oh! ¿Qué tal? Rufo Conejo ¿O Raimundo Conejo? Michael Conejo ¿Michael Conejo? ¡No, señor! Robby Conejo Sí, Robby Conejo Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita Fue un placer Ya pensamos en un nombre para el bebé Rosy si es niña y Robby si es niño Son nombres muy hermosos Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres ¡Oh! ¡Mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo No lo creo, papá Conejo ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! Palmohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡A lleguen aquí! ¡Vamos a tener un bebé! Hola, hermana ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí Será mejor que entres ¿Puedo pasar también? ¡No! No olvide estacionar bien su auto No se preocupe Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo ¡A un lado todo el mundo! Mi hermana va a tener un bebé Un hervidor y muchas toallas Esto será suficiente para algunos días ¡Ay! ¿Dónde pongo todo esto? En el auto Ya no lo necesitamos ¿Qué? Papá, te perdiste de la diversión ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? Ambos Porque tenemos gemelos ¡Guau! Al día siguiente Mamá Coneja regresa del hospital Hola ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? Por supuesto, Peppa ¡Oh, Peppa! ¡Oh! ¿Son niños o niñas? Ambos Son un niño y una niña Se llaman Rosy y Robby Así que usó los dos nombres ¡Sí! Rosy Coneja y Robby Conejo Son los mejores nombres del mundo Y nosotros los escogimos ¡Mi primito! Peppa y George visitan a su prima mayor Chloe Hoy, además de ver a Chloe También van a conocer a su nuevo primito Peppa y su familia llegan a la casa de Chloe ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa y George! Ella es Chloe, la prima mayor de Peppa y George ¿En dónde está nuestro nuevo primo? Aquí está tu nuevo primito ¡Oh! El nuevo primito es un bebé cerdito ¡Ay, qué hermoso bebé! ¿Tía, es una niña? No, es un niño ¡Ah, desearía que fuera niña! ¡Yo también! George está contento de que el bebé sea un niño ¡Dinosaurio! Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios George, el bebé no quiere jugar contigo ¡Él quiere jugar conmigo! Peppa, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón ¿Qué puede hacer? Comer y dormir Y eso hace tan bien ¡Sí, cerdita! ¿Puedo cargar al bebé? Sí, si lo haces con mucho cuidado, puedes cargar a Alexander ¿Alexander? Así se llama Bebé Alexander ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño ¡Qué, qué, qué! ¡Uuuh! ¿Qué es ese olor? Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander ¡Uuuh! ¡Qué feo huele! Peppa, cuando eras una bebé también usabas pañales ¡Yo no usaba! ¡Ja, ja, ja! Mami, ¿puedo jugar con Peppa y George en el jardín? Sí Chloe, ¿es bonito tener un hermano bebé? Sí Alexander es muy lindo Desearía que George fuera un bebé cerdito ¡Ya sé! George puede fingir ser un bebé cerdito Puede ir en mi carriola de muñecas ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé George, si finges ser un bebé, te prometo ser linda contigo para siempre George lo piensa Y puedes jugar con todos mis juguetes George lo piensa más Y también en casa podrás jugar con mis juguetes George ya lo decidió ¡Qué dulce bebé cerdito! Aquí están Candigata, Sucio Oveja, Rebeca Liebre y Zoe Zebra ¡Hola! ¿Qué hace George en esa carriola de muñecas? No es George Es un bebé cerdito ¡Gú, gú! Pero es George George finge ser un bebé cerdito ¡Ah! ¿Es un niño o una niña? ¡Es una niña! ¡No! George no quiere ser una niña Está bien, es un niño Yo tengo galletas ¿El bebé cerdito quiere una? ¡Ay, no! No puede comer galletas A George le gustan las galletas Tal vez pueda comer una galleta ¡Galleta! ¡Es muy despierto! ¡Y también muy lindo! ¡Es muy gracioso! Creo que es el mejor bebé cerdito A George le gusta este juego Aquí está la tía cerdita con el bebé Alexander ¡Guau! ¡Miren! ¡Un bebé cerdito de verdad! ¡Pero qué hermoso! ¡Es más lindo que George! ¡Ay, no! ¡A George le agradó ser el bebé cerdito! ¡Ay, George! ¡Sabes que siempre serás mi bebé cerdito! ¡Tal vez es hora para un nuevo juego! ¿Qué les parece cazar al dinosaurio? ¡Uy, qué miedo! A George le gusta ser un bebé cerdito Pero le gusta más ser George ¡El tren del abuelo! Pepe y George vienen a jugar al jardín de los abuelos ¿Qué es ese ruido? El abuelo está haciendo algo ¡Hola, Pepe y George! Llegaron justo a tiempo Acabo de terminar lo que hice ¿Y podemos preguntar qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Les mostraré! ¡Guau! ¡Un tren de juguete! No, no, es un juguete Esta es Gertrudis Un maravilloso tren en miniatura Pero no necesita vías de tren para poder andar ¡Oh, no! Arreglé a Gertrudis con neumáticos de auto Así que puede andar por donde ella quiera Oye, abuelo ¿Podemos subirnos a Gertrudis? ¡Todo el mundo arriba! ¡A toda máquina! ¡Adiós, abuela! ¡Hasta luego! A Pepe y George les fascina el tren del abuelo El tren del abuelo hace chú, chú, chú Chú, chú, chú Chú, chú, chú El tren del abuelo hace chú, chú, chú Todo el día Y los cerditos en el tren hacen Oink, 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 oink Y los cerditos en el tren hacen Oink, 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 todo el día Aquí está Gran Perro con Danny Perro ¡Hola! ¡Hola, Danny! Veo que juegas con trenes de juguete ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete Y dime, ¿cómo está tu pequeño camión? Pequeño camión Mi grúa es un gran vehículo de trabajo Abuelo, ¿puedo subirme al tren? Como tú quieras, Danny Si prefieres jugar al tren, entonces... Gracias, abuelo ¡Hasta luego! La señora Liebre conduce el autobús de la escuela ¿Ya no es la izquierda? Podemos ver colinas con árboles ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa están aquí ¿Podemos subir al tren? Les estoy dando un recorrido cultural en autobús a los niños ¿Los trenes son culturales? Por supuesto que lo son Levanten la mano los niños que quieran subir al tren Y levanten la mano los que quieran quedarse en el autobús Muy bien Todos vayan al tren y yo iré detrás de ustedes El tren del abuelo hace chú, 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 chú Chú, chú, chú Chú, chú, chú Y los chavitos que me entrenan Todo el día Hay mucho lodo No nos queremos quedar atascados Tal vez debamos ir por otro lado Es solo un charco de lodo Vamos, Gertrudis Tú puedes lograrlo Vamos, autobús Puedes lograrlo El autobús quedó atascado en el lodo Ay, no puede ser Hola, señora liebre ¿Cómo le va hoy? Estoy atorada Por favor, ¿puede ayudarme? Pero claro ¿De verdad su grúa puede hacerlo? Confía en mí ¿Funcionó? Ah, no Necesitamos un vehículo mucho más fuerte ¿Necesitan nuestra ayuda? No es nada que no pueda resolver Gracias de todas maneras Ay, tengo una idea El tren del abuelo cerdito puede sacarme del lodo Ah, qué buena idea, señora liebre El pequeño tren del abuelo va a sacar el autobús de lodo ¡A toda máquina! ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes, Gertrudis! ¡Hurra! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Es asombroso lo que puede hacer un tren de juguete ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete Gertrudis es el mejor tren que ha existido en todo el mundo ¡Richard viene a jugar! Pepe y George están jugando en su habitación ¡Esta será la mejor casa del mundo! ¡George! ¡Ya llegó Richard! ¡Ja, ja! ¡George! ¡Richard! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Corre! ¡Adiós, Richard! Luego vendré a recogerte ¡Dije, luego! ¡George y Richard son los mejores amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡George! ¡Richard! ¡Tiraron todo a mi casa! ¡Jueguen a otra cosa que no rebote! ¡Ja, ja, ja! ¡George convierte el cesto de los juguetes en un volcán! ¡Richard pone árboles de juguete para hacer una selva! ¡Y con los cubos azules, George hace un río! ¡Dinosaurio! ¡George y Richard convierten la habitación en dinosauriolandia! ¡Mejor me voy! ¡Hacen mucho ruido! ¡Yo digo papá! ¡Yo digo papá! ¡Papá! ¡Papá! Lo bueno de los días lluviosos es que podemos ver programas muy interesantes! ¡Papá! 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 Mami, George y Richard convirtieron la habitación en dinosauriolandia y por eso están haciendo mucho ruido. George está con su mejor amigo y yo no tengo a nadie con quien jugar. Puedes decirle a Sucia Oveja que venga. Sucia Oveja es la mejor amiga de Peppa. Sí, ¿puedes decirle que venga ahora? Vamos a llamarle. Hola, habla Sucia Oveja. Sucia, soy yo. ¿Podrías venir a mi casa ahora? Sí, Peppa. ¿Me pongo el disfraz de enfermera? Sí, pero ven rápido. Adiós, Sucia. Sí, regreso Oveja. ¡Rápido, Sucia! ¡Tarde a recogerte! George, Richard, la enfermera Sucia ya llegó. Y la enfermera Sucia dice que esto no es dinosauriolandia. Es un hospital. Y un hospital tiene que estar ordenado y limpio. La habitación ya no es dinosauriolandia. Ahora es un hospital. Yo aquí soy la doctora. ¡Uy! Este dinosaurio está enfermo. Estoy de acuerdo, doctora. Tiene un color verde muy raro. Tendrá que estar en cama. Y este dinosaurio tiene un color morado muy malo. Sí, doctora. También tiene que ir a la cama. ¡Dinosaurio! ¡Silencio! ¡Estamos en un hospital! ¡Chuchú! La habitación ya no es un hospital. Ahora es una estación de tren. ¡No y no! No puede haber trenes en el País de las Hadas. ¡Uh! Ahora la habitación es el País de las Hadas. ¡Y aquí solo hay cosas bonitas! ¡El País de las Hadas! ¡Aaah! ¿Por qué están llorando, niños? Porque George y Richard quieren jugar a los dinosaurios y trenes. ¡Y nosotros queremos jugar al hospital y a las hadas! Mmm... Parece que ya ha dejado de llover. ¿Y eso qué? Que tal vez todos puedan jugar afuera. ¡Pero a ellos les gustan juegos para beber! ¡Y a nosotros nos gustan los juegos de adultos! Pero después de tanta lluvia, ¿qué pueden encontrar en el jardín? ¡Charcos de lodo! ¿Y para qué son los charcos de lodo? ¡Son para saltar! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Tanto a los pequeños como a los mayores! ¡La gran carrera! Está lloviendo mucho y el techo de la escuela tiene goteras. ¿Cómo podemos recolectar dinero para arreglar el techo? Podemos hacer una carrera benéfica. ¿Qué significa eso? Es un día de campo y la gente da dinero para ver a otros correr. Y entre más dinero dan, más dura la carrera. Buena idea, papá cerdito. ¿Qué tan lejos puedes correr? ¿Qué? Bueno, yo corro hasta donde ustedes quieran. Papi, pero tú no aguantas mucho. ¡Tonterías! Yo soy un experto para correr. ¡Bien! ¿Quién más quiere correr? ¡No! ¡Gracias! Yo daré dinero por ver correr a papá cerdito. ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Excelente! ¡Gracias, papá cerdito! Peppa y su familia están comiendo espaguetis. ¡Delicioso! ¿Aún hay más espagueti? Papá cerdito, ya te comiste tres platos. Comer me da energía. Y necesito tener mucha para correr. También tienes que entrenar corriendo. ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo y mañana entreno corriendo? No, papi. Tienes que ponerte a correr hoy mismo. Oh. ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo. Pero correr cuesta arriba sí lo es. Creo que no debí comer tanto espagueti. Hoy es el día de la gran carrera. La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá cerdito hasta dónde tiene que correr. Papá cerdito correrá hasta aquí. El supermercado. Y luego hasta aquí. Es el gran taller de mi abuelo. Y al final tendrá que llegar hasta aquí. ¡Al castillo más alto! Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela. ¡Hay que hacerlo ya! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Lo conseguí! Ahora vamos a comer. No, papi. Esto solo es un dibujo. Sí. Tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto. En sus marcas, listo, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! Sí, y es una manera muy relajante de recaudar dinero. ¡Agua! ¡Agua! Papá llegó al supermercado. Está sediento de tanto correr. Vamos a ver por el telescopio. ¡Ve a mi papi! Por el telescopio todo se ve más cerca. ¡Ay! ¡No corre muy rápido! Papá llega al gran taller. ¡Es todo! ¡Ya no puedo más! ¡Papi se detuvo! ¡Te ves acalorado! Te daré algo fresco para que te recuperes y te dé energía. ¡Toma esta paleta! Muchas gracias, gran perro. ¡Qué refrescante! ¡Una avispa! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, avispa! La avispa quiere un poco de la paleta que come papá cerdito. ¡No! ¡Esta paleta es mía! ¡Papá está corriendo otra vez! ¡Iba muy rápido! ¡Viva! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Ya puedes detenerte, papá cerdito! ¡Ya tenemos dinero para reparar el techo! ¡Al fin, la avispa se fue! ¡Bien hecho, papá cerdito! ¡Con todo lo que corriste, nos sobró dinero para comprar un autobús nuevo! ¡Gracias, papá cerdito! ¡Eso no fue nada! ¡El bebé Alexander! Hoy los primos de Pepe y George irán a visitarlos. ¡Mamí! ¿Cuánto falta para que llegue mi prima Chloe? Ya no mucho, Pepe. El bebé Alexander también vendrá. ¿Lo recuerdas? ¡Ay! Los bebés lloran todo el tiempo y hacen mucho ruido. Yo creo que el bebé Alexander ya no es así. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? ¡No! ¡Es el bebé Alexander! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, George! ¡Hola, prima Chloe! ¡Hola, familia! ¡Hola, tío cerdito! ¡Hola! ¡Hola, tía cerdita! Pepe, ¿te acuerdas del bebé Alexander, verdad? ¡Sí! ¿Se quedarán un par de días? ¡No! ¡Es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día! No podemos salir de casa sin todas estas cosas. ¡Oh! ¡Hola, bebé Alexander! Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? Lo adivinamos. Y adivino que tiene hambre. Pepe, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? ¡Sí, con gusto! Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Pepe te dará de comer hoy, Alexander. ¡Toma, bebé Alexander! ¡Aquí está! Creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate. ¡Aquí viene el avión! Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Pepe. ¡Aquí viene el avión! ¡Abre la boca que ya va a aterrizar! ¡Qué bien! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Pepe, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. Sí. Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Pepe. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! ¿Ah? Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. Sí. Tiene cinco velocidades, sobre tracción y frenos ABS. Bla, bla, bla. Así se escucha a mi papá. Alexander le gusta cuando hablas, Pepe. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Pepe encontró un gran charco de lodo. Alexander, mira cómo saltó en este gran charco de lodo. Me fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Chancos! ¡Oh! Alexander dijo su primera palabra. ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Chancos! ¡Baloncesto! 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 Es un hermoso día soleado. Pepe y sus amigos están en el jardín de la escuela. Niños, hoy vendrá alguien especial a enseñarnos baloncesto. ¡Oh! ¡Hola! Papi, aún no es hora de ir a casa. Y además, hoy vendrá un maestro especial. Soy yo, el entrenador. Un maestro de baloncesto se llama entrenador. ¡Oh! ¡Qué listo, papá! Pepe, llámame entrenador. Está bien, papá entrenador. ¿Alguno de ustedes sabe cómo jugar baloncesto? ¡No! ¡Es divertido! Tienes que correr, botar el balón y lanzarlo por el aro. ¡Guau! ¡Es facilísimo! No es tan fácil como parece. Para jugar baloncesto, tienes que entrenar muy duro y estar en forma. ¿Usted está en forma, papá entrenador? Sí, estoy en súper forma. Pero, papá entrenador, tienes una gran barriga. Mi barriga es puro músculo. Primero, les enseñaré cómo llevar el balón de aquí para allá. Yo puedo hacer eso. No, Dani. No puedes usar los pies. Eso es fútbol. A Dani Perro le gusta el fútbol. En el baloncesto, botas el balón con tus manos. Así. ¿Quién quiere tratar? ¡Yo, yo, yo! Sucio Oveja bota el balón con mucho cuidado. Bien hecho, Suci. Ahora, inténtenlo todos. Todos aprenden cómo botar el balón. Ahora, les enseñaré a robar. ¿Qué es robar, entrenador? Robar es tratar de quitarle el balón al jugador contrario. Así. Trata de quitarme el balón, George. George es muy bueno robando el balón. Ahora, lanza el balón por el aro. Necesitas un poco más de entrenamiento, George. Hagamos un juego de práctica. Divídanse en dos equipos. Niños contra niñas. Niños contra niñas. Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. No es justo. Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así, los niños ganarán. Sí. Somos un super equipo. Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa. Emilia está usando su trompa. Eso no es justo. Silencio, Peppa. Ella está de nuestro lado. Entonces, eso sí es justo. No es justo. Queremos a Emily en nuestro equipo. No. Está en nuestro equipo. Dejen de discutir. Todos pueden estar en el mismo equipo. Está bien. Los niños son un equipo grande. Ah. Pero ¿contra quién jugaremos? Ah. Bueno. Hola. Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. Ya sé. Podemos jugar contra los grandes. Pero son más grandes que nosotros. Ah. Pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador. Sí. Jugamos contra ellos. Somos el equipo de los niños. Sí. Y somos el equipo de los grandes. Muy bien. Yo soy bueno en el críquet. Sí. Pero esto es baloncesto. Debes lanzar el balón por el aro. Pero solo puedes usar tus manos. O tu trompa. Pero no tus pies. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! El señor elefante tiene el balón. Se lo roba George. Se lo pasa a Zoe la cebra. Zoe se lo pasa a Richard Conejo. Richard se lo pasa a Peppa. Y lo lanza por el aro. Los niños ganaron. ¡Hurra! Gracias al papá entrenador. El día de los países. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el día internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yi-ha! Zoe es Japón. ¡Konichiwa! Susi es Holanda. ¿Qué lo? ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? Cantan juntos la canción de la armonía. ¡Hurra! ¡A mí me gusta cantar! ¡A mí también! ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía. ¡Precioso! Y después vamos a cantar para las mamás y los papás. Es hora del recreo. Diviértanse y sean amables unos con otros. Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wiii! Francia y Suiza en los columpios. Alemania juega avioncito. ¡Uno, dos, tres! Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. Voy a hacer un castillo de arena. ¡Yi-ha! Aquí están Holanda y Japón. ¡Ah, ah! Ya es nuestro turno en el arenero, niños. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. Pueden jugar en el tobogán. Pero queremos jugar aquí. ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de cuatro países. ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! Pero nosotros llegamos primero. Susy no está siendo amable. George fue el que empezó. ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Los países del mundo no están siendo amables unos con otros. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! Los países están peleando. ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡Ya dejen de pelear! Susy, tú siempre les dices a todos qué hacer. ¡No, eso no es cierto! ¡Es cierto! Niños, niños, ¿qué está pasando? Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero. ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Los seguimos, señora Garcela! ¡Hola! ¡Llegaron todos los padres! ¿Cómo va el Día Internacional? Nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Burra! Esa fue una fantástica demostración de unión. A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía. ¡A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía! ¡Gracias! ¡A todos los lados! Gracias.